Bien, como parte del maratón de derivadas, vamos a resolver derivadas trigonométricas en videos de 3x3, es decir, vamos a resolver 3 problemas de derivadas trigonométricas y así vamos a ir haciendo constantemente. Bien, para el primer caso tenemos a y igual al seno y en su argumento tenemos al coseno de x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces eso tenemos que derivarlo mediante la derivada de una potencia. Vamos a colocar aquí que la derivada de esto sería 2 veces el seno del coseno de x, de la siguiente manera, y ese 2 que tenemos acá disminuye en 1, por lo tanto 2 menos 1, esto nos va a dar 1, por la derivada del seno del coseno de x, de esta manera. Ahora, una vez teniendo esto, seguimos aplicando aquí 2 seno del coseno de x. Vemos que si hacíamos 2 menos 1, esto nos daría 1 y empezamos a derivar seno del coseno de x. Para hacer esto, recordemos que la derivada del seno es la derivada de lo que tenemos acá adentro, por el coseno de lo que tenemos aquí en su argumento. Entonces la derivada del coseno de x nos va a dar menos seno de x, por coseno del coseno de x. Ponemos aquí coseno de x, de esta manera. Entonces esto podemos dejarlo expresado de la siguiente forma. Es decir, aquí tenemos 2, ponemos menos 2 seno del coseno de x, por el coseno del coseno de x, y dejamos al final a seno de x. De esta manera, y tendríamos prácticamente la derivada resuelta. Para la siguiente derivada tendríamos que aplicar una u sobre b, y para aplicar una u sobre b recordemos que seno de 2x, en este caso subiría, sin derivar. Es decir, colocamos seno de 2x y derivamos lo que está arriba, que sería 2 secante cuadrada de 2x, menos, ahora colocamos a tangente de 2x, de esta manera, y derivamos al seno de 2x, que eso nos daría 2 coseno de 2x, de esta forma. Y todo esto dividido sobre el seno al cuadrado de 2x, entonces lo único que nos quedaría aquí sería nada más acomodar esto, para que quede 2 seno de 2x, por secante cuadrada de 2x, menos 2 tangente de 2x, por coseno de 2x, todo esto dividido sobre el seno cuadrado de 2x. Y esto lo podemos dejar así nada más expresado. Ahora, vamos con la derivada número 3, y tenemos también una u sobre b, entonces eso nos quedaría tangente de x, por la derivada de lo que tenemos acá arriba, que si vemos es una resta, entonces derivamos a 1 individualmente, y la derivada de x es 1, y la derivada del seno de x es coseno de x, de esta manera. Menos, ahora colocamos a x menos seno de x, sin derivar, y derivamos a la tangente de x, que eso nos va a dar secante cuadrada de x. Todo esto dividido sobre la tangente cuadrada de x, y esto nos va a dar lo siguiente, aquí nos daría tangente de x, menos tangente de x, por coseno de x, y aquí nos daría menos, x secante cuadrada de x, más seno de x por secante cuadrada, ponemos aquí seno de x por secante cuadrada de x, y todo esto dividido sobre la tangente cuadrada de x, y prácticamente esto nos quedaría así, ya resueltas las derivadas.